Brutal, brutal, brutal lo que ha pasado hoy. Más de 30 expresidentes de países hispanohablantes se han declarado en contra de Nicolás Maduro y han pedido su captura inmediata. Y ojo con los expresidentes españoles. Sí, porque presidentes del gobierno de España hay cinco en vida y dos no se han querido pronunciar al respecto. El actual presidente, Pedro Sánchez, y el anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, su antecesor del mismo partido, del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, sí firmó el comunicado junto a José María Aznar y Mariano Rajoy. José Luis Rodríguez Zapatero, cada vez más solo, cada vez más expuesto, cada vez más retratado como cómplice de las torturas y de los crímenes de lesa humanidad del dictador sangriento Nicolás Maduro. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar el comunicado lanzado y liderado por el expresidente de Colombia, Pastrana, y vamos a ver qué significa este comunicado ahora, en este momento, porque ya lo dijo Corina Machado un día antes. Vamos a pasar a una nueva etapa. ¿Cuál es esta nueva etapa? Parece que todo está programado. ¿Qué se pretende hacer? Porque Corina Machado lo ha dicho, Edmundo González será presidente el 10 de enero. ¿Esto qué significa? ¿Qué tenemos que esperarnos? Venga, vamos con el vídeo a analizarlo. Tremenda la fotografía en la que falta la silueta. Lo he borrado de la miniatura de este vídeo, la cara de Zapatero, porque no se ha querido pronunciar en cuanto a la contrariedad respecto del gobierno, del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. Más de 30 expresidentes de países hispanoamericanos se han pronunciado. Incluso Lula da Silva recientemente ha dado unas declaraciones muy duras hacia Nicolás Maduro, pero José Luis Rodríguez Zapatero no se pronuncia. Y Pedro Sánchez tampoco. ¿Qué tienen que esconder estos dos presidentes y expresidentes con respecto a Nicolás Maduro? ¿Por qué callan tanto? ¿Por qué no se pronuncian? Porque hemos llegado a un punto en el que no pronunciarse es ser cómplice. Y la duda que tenemos es, tal vez esta complicidad tiene que instar a gente como José Luis Rodríguez Zapatero a prestar declaraciones ante, por ejemplo, el Tribunal de La Haya. ¿Por qué no? Tiene que ser considerado cómplice de esos crímenes a todos los efectos, por no pronunciarse, por haber estado ahí, por haber presenciado aquello que vio y no estar denunciándolo. Importantísimo ese aspecto, porque parece que está encubriendo un fraude electoral. ¿En base a qué? Pero vamos a ver todo esto a qué atiende, porque Corina Machado decía esto hace unas cuantas horas. Por eso hoy más que nunca nos necesitamos a cada uno de ustedes y al gobierno de la Argentina, que ha sido líder en un proceso de la defensa de la verdad y de la soberanía popular. Hoy necesitamos pasar una nueva etapa. El mundo González Urrutia tiene que ser reconocido como el presidente electo y avanzar en una transición democrática que nos permita establecer pilares sólidos de esa Venezuela que emerge y hacer que nuestros hijos regresen a casa. Vamos a lograr que Venezuela salga adelante y pueda convertirse en esa tierra de reencuentro, de justicia y libertad. Como siempre, hasta el final. Y cada vez tenemos más claro que este hasta el final es hasta el final de Maduro. Tan es así que Lula da Silva también se ha pronunciado en las últimas horas. Increíble, diciendo estas palabras. Yo creo que Maduro como presidente debería decir que es una cosa, voy a probar, que soy preferido del pueblo aquí, voy a provocar la elección. Pero él no hace. Entonces, veja, nosotros estamos ahora en una posición Brasil-Colombia. Nosotros no aceptamos el resultado de las elecciones, pero no voy a romper las relaciones. Y también no concuerdo con la punición unilateral, el bloqueo. Porque el bloqueo no prejudica Maduro, el bloqueo prejudica el pueblo. Yo creo que el pueblo no debe ser víctima de eso. Presidente, estamos llegando al final de la conversa, solo hay que seguir. Palabras de Lula da Silva. Creo que el comportamiento de Maduro es decepcionante. Debe demostrar que ganó las elecciones. Creo que Maduro como presidente debería probar que fue el preferido del pueblo venezolano, pero él no lo hace. Esas son las palabras durísimas de Lula da Silva, que vienen a colación de lo que ha dicho Corina Machado, y que vienen a colación de este documento importantísimo firmado por expresidentes, incluyendo tres de los cinco presidentes españoles. Faltan Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Qué vergüenza que estos dos presidentes no hayan querido firmar este documento! Esa firma y ese documento liderado por Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que dijo esto. Vamos a escuchar realmente qué es lo que están firmando estos mandatarios. Los 30 expresidentes de América Latina y España, reunidos en el Grupo IDEA, estamos decididamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo nuestro continente. Este es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas. Hoy presenté ante la Corte Penal Internacional, aquí en La Haya, un claro documento que demuestra cómo Venezuela es un Estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado. Esto implica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado, calificados como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la Corte Penal Internacional. Cumplida la fase previa, es solicitado la captura y la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, al igual que toda la cadena de mando. Bien dice el Estatuto de Rómez en sus considerandos que, abro comillas, en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, y que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, en su conjunto, no deben quedar sin castigo. Según estos principios, consideramos urgente la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela y los graves delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado militarista de Venezuela. Tremendo este comunicado, no sé si eres consciente de lo que están diciendo. En la Haya han ido genocidas como Milosevic, de la guerra de los Balcanes, de la ex Yugoslavia, que ha sido también condenado. Es decir, aquí están denunciando ante la Corte Penal Internacional de la Haya a Nicolás Maduro y toda su cúpula por crímenes de lesa humanidad. Y han firmado ese documento, independientemente del tipo de ideología política, varios ex-presidentes de distintos países, y repito, independientemente de la ideología política del partido, pero entre ellos falta José Luis Rodríguez Zapatero. Una vergüenza total que posiciona a este ex-presidente del gobierno, desde mi punto de vista, en cómplice moral de estos crímenes. Crímenes como torturas, que ya he documentado en un vídeo, pero saldrán más vídeos. Saldrán más vídeos sobre las torturas en Venezuela. Primero sobre los lugares de tortura, y también haremos otro sobre las prácticas de tortura. Cómo son los ambientes donde torturan, y otro vídeo sobre cómo son las prácticas, qué es lo que les hacen a esas personas, niños, mujeres, mayores de edad, hombres, independientemente de su condición, están siendo torturados para que el régimen siembre el terror y que la gente no hable. Lo ideal es que sean torturados y dejados sueltos para que después hablen y siembren el miedo ellos mismos a través de los testimonios. Es tremendo. De esto tendrás vídeos. Pero bueno, aquí me gustaría preguntarte qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto. Y sobre todo, ¿te has enterado de entonces cuál es esta nueva fase de la que habla Corina Machado? Importantísima. Es básicamente reunir a todos los países para que haya un consenso general que habilite a la Corte Penal Internacional a intervenir en Venezuela para que se capture Maduro. Estamos poco a poco reuniendo el mayor número de consensos para que desde la comunidad internacional se acepte la posibilidad de entrar en Venezuela y capturarle, violar, por tanto, las fronteras venezolanas con el fin de, precisamente, capturar a este genocida que está a nivel de sociopatía y a nivel de gravedad de los crímenes, a los niveles de los grandes de la historia, de Hitler, de Stalin. Y, como ellos, tiene que acabar. Tiene que acabar cuanto antes su régimen y tengamos que ver la justicia surgir en Venezuela. Esto es lo que representa mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Chau. Chau.